A partir de ahora esto se llama funciones Son como radicales que le ponen un nombre, por ejemplo, funciones orgánicas o terminación orgánica o como le quieran llamar Y la primera, la más simple, es el alcohol El alcohol es un oxígeno que tiene dos enlaces con un hidroal Pero se pone, tienes que saber la función que y la terminación que es alcohol Entonces por ejemplo, como diría el 2-butanol Butanol El adiós que estás haciendo, ¿qué estoy haciendo? En el 2 Esta Y rellena Este es facilito, ¿vale? No un poquito más difícil Amalales No sabía yo por si es glicerina Un, dos, tres, propano, triol Propano es tres carbones Triol es que hay tres alcoholes, el uno, el otro y el tres ¿Vale? Es pa' tanto, oye Ahora ya, que me voy a volver loca Y te pongo un doble enlace Vamos a ver Nosotros hemos dado Los anos, los enos, los inos, los radicales Bueno, pues todas las funciones que estamos dando Tienen preferencia sobre los dobles y los triples enlaces ¿Vale? O sea, que primero se empieza a contar donde tú ves el alcohol Porque te van a poner alguno que te van a dar este Y vas a tener que nombrar ¿Cómo se en el 3-butanol? En el 1, que empieza por aquí, pongo el alcohol Y en el 3 Pongo el doble enlace No es al revés No es 1 en 3 horas O 4 horas ¿Vale? Se empieza contando por este Que tiene preferencia Y lo vamos a ir dando en orden de preferencia ¿Higo? Ya te voy a volver loca Fenol ¿Borro? Sí El fenol es un benceno con un alfón El alcohol te lo puedes tomar si quieres No estoy tomando mucho tampoco Pero el fenol te muere y te lo toma Entonces El fenol sería un benceno En realidad Pero te lo pueden complicar Te pueden poner 1, 2 Benceno, dios ¿Y tú por qué? Dime tú Muy listo, dime tú ¿Cómo que es? No, ¿por qué? Porque tú Digo en el 1 y en el 2 ¿Por el 1 y en el 2? Vive tú Tú vives ¿Vale? Tú vives Vive Y ya te voy a volver loca ¿Vale? No, 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 no Como un mandato Como un liberativo Vive cada día Como espero también Está bien ¿Qué dices tú? ¿Qué ha dicho? Se le voy a dar El orto-meta-para ¿Este sería? ¿Te acuerdas lo que vimos? Cuando iba a seguir era orto Cuando iba a seguir era mete Cuando iba a seguir era para Este sería orto-benceno Era por el orto Quitándole las ganas a la amiga Hay que tener mala leche Hay que ser mala persona Está eso Y luego está llamarle Sino a otro amigo de Filipinas Eso ya es lo peor Eso es peor Que ponerle piña a la pizza Hoy he llegado tarde Y preguntó ¿Dónde está Jackie Chan? Antes que llegara Esto fue no No me pega Claro, hay Jackie Chan Vale, pero No estudia nada Va a suspender Vale, y para que me pongan Del fenol Que es fenol, ¿no? Y luego Sí Entonces tengo Fenol es que lleva un arco Ese es el Y luego el 2 Sería de ti El 3 El 4 Dime ti Si economía va a ser mejor que esto Economía no vale para nada Nos está engañando No, la cosa va bien No, que era una burbuja Ah, tío No 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 Gracias 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 Gracias